Acá en nuestros estudios nos acompaña el director de la Fuerza Oficial de la Lucha contra el Crimen, el coronel Wilson Castro. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿En qué circunstancias es aprendida esta persona en Guarayos? Buen día. Luego de intensas investigaciones realizadas por la FCC de Guarayos y el grupo de apoyo de DASI de Santa Cruz, se logran diferentes acciones investigativas donde tenemos como resultado la aprehensión de este sujeto que habría victimado al pastor. ¿Con antecedentes? Él tiene antecedentes en la comisaría por cosas menores. ¿Él es el mismo que había ingresado días antes al negocio? ¿Ha confesado su crimen? Sí, evidentemente. Este ingresa a ese lugar inicialmente el 9 de enero, donde se registra en las cámaras de video que él está vestido de polera amarilla, jean azul, usa en la cabeza una especie de chulo color negro y posteriormente ya ingresa al lugar derecho donde comete el crimen y bueno, ahora lo tenemos entre lejas. ¿Y precisamente con la misma ropa fue que lo encontraron ayer? Se logra colectar diferentes indumentarias que usó inicialmente el 9 de enero y posteriormente la fecha donde se sucede el crimen contra el pastor. ¿Qué estaba haciendo? Todo eso se colecta y se está adjuntando para que el fiscal pueda acusar ante el puesto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Él estaba en su domicilio? ¿Estaba escondido? ¿Había huido del lugar? Evidentemente él se lo intercepta en su domicilio. Se observa que él mismo habría sufrido algunas heridas en la cabeza como en el pecho a raíz del enfrentamiento que tuvo con la víctima la noche de los sucesos. ¿Y él qué cuenta? ¿Estaba bajo efectos del alcohol, de la droga? ¿Cómo es que se anima a ingresar? ¿Cómo es que se enfrenta a la víctima en ese momento? Indica al interrogatorio que necesitaba dinero para consumir bebidas alcohólicas, lo que hace que nuevamente regrese en segunda oportunidad al lugar. Como en la primera no encontró a nadie, el lugar estaba sin personas que estuvieran habitando el lugar. El día del hecho, él ingresa, se encuentra con la víctima, quien opone resistencia. Y bueno, usando unos fierros que usan para marcar ganado, él le hace estos golpes en la cabeza, le generan heridas que hacen que pierda la vida en esta ocasión la víctima. ¿Él actúa solo? Evidentemente se ha determinado que él ingresa solo y el objetivo era sustraer dinero. ¿Se sorprende de que haya una persona en el interior y actúa de esta manera? ¿Finalmente sale sin robar nada? Evidentemente, él se determina que él sustrae aproximadamente 600 bolivianos que se encontraban en el lugar. Bueno, el objetivo era robar, ¿no? Solamente que él nunca pensó encontrarse con la víctima que había regresado a Santa Cruz en esa oportunidad y se encontraba también solo. ¿Qué pasó con los otros que habían sido detenidos con fines investigativos? Hubo en su momento hasta nueve sospechosos en celdas policiales. Sí, fruto del trabajo de investigación se determinó que anteriormente a este hecho hubieron dos robos, los cuales quedaron registrados en el DBR de la cámara de video. Y tampoco nos explicamos cómo la víctima no había denunciado en su momento. Uno en fecha 14 de diciembre y otro el 9 de enero. Se estableció la identidad de las personas que ingresaron a robar y se ha puesto a disposición de fiscalía para que proceda a conformar la ley. Todos, sin embargo, me aclara, ¿serán liberados? ¿Ya fueron liberados? Existen dos aprendidos y siete arrestados, de los cuales los dos aprendidos van a ser cautelados. Porque en Guarayos hay una sensación de inseguridad, según manifiestan los pobladores, se está consumiendo mucho alcohol, muchas drogas y se está derivando en hechos fortuitos como este. Bueno, nosotros específicamente estamos trabajando en el esclarecimiento de este hecho. Y el otro tema, el que hay inseguridad, bueno, seguramente se tomará la medida necesaria por parte de las autoridades locales como de la policía para poder trabajar en esta situación. Porque de este caso en particular, el agresor, el asesino, ¿tenía trabajo conocido, tenía alguna relación con la víctima o era alguien que deambulaba por las calles consiguiendo dinero a través del robo? Se trata de una persona cuyo oficio es albañil. Entonces, él, como ya había ingresado anteriormente y no pasó nada en ese lugar, sustrajo algún objeto de valor o dinero y en la segunda ocasión pues ya se encuentra con la víctima. Pero no era que estaba haciendo trabajos de albañilería en ese domicilio. No, no. Fue casual que ingrese a esa casa y después, como se le dio fácil la primera vez, vuelve a ingresar. Sí, el problema es que a veces quedaba el negocio y el domicilio quedaba abandonado. No existía nadie en hora de la noche y eso era conocimiento no solo de él, sino de otras personas que ya habían ingresado a sustraer algunos valores o dinero del lugar. ¿Se va a responder de alguna manera al pedido de la población de Guarayos de mayor patrullaje, mayor cantidad de efectivos que den seguridad a la zona? Como le digo, es una situación de coordinación ya entre las autoridades locales y la policía boliviana. Pienso de que se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar esto. Bien, en este caso, el principal sospechoso ahora prendido en celdas de la FELC será puesto en tu juez cautelar por asesinato en las próximas horas. Muchísimas gracias, coronel, por el informe. Continuamos con más.